Buenas noches, queridísimos hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. La noche de hoy tenemos el último, el último estudio de el tema de las naciones cananeas. Gracias por hacer su tiempo, los voy a invitar a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús a darte gracias, Señor, a darte gracias porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo, como dice tu palabra. Das gracias a Dios en todo. Eso hacemos en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos tienes en este camino, Señor, en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Gracias por salvarnos, gracias por estar dispuesto a dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y, Señor, gracias por mostrarnos un camino más alto, Señor. Señor, gracias porque estamos viviendo en los últimos tiempos. La maldad está aumentando, las tinieblas están avanzando y estamos llegando a la medianoche, Señor. Y por eso te damos gracias porque estamos viviendo en la peor época para el mundo, pero la mejor época para tus hijos, Señor, porque pronto veremos tu segunda venida. Y, Señor, nosotros sí queremos estar listos para cuando suene la final trompeta. Así es que, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites vivir en esta tierra, Señor. Gracias porque te conocemos, porque nos salvaste y porque nos revelas tu palabra, Señor, que es la luz, la lámpara que necesitamos para seguir caminando. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, suplicándote que seas propicio a nosotros, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos comprender, Señor, cómo vencer esas naciones que tenemos en el corazón, Señor. Ayúdanos con tu palabra, Señor, que tu palabra venga como una luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y que tu luz nos alumbres, Señor. Alúmbranos, Jesús, alúmbranos, Jesús, y danos la victoria en tu santo nombre, Jesús. Te damos gracias por todas las personas que ya están presentes, por los que se añadirán, por las personas que lo verán en internet. Bendícenos y danos a cada uno nuestra porción. Santificado sea tu nombre, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Sé con nosotros en esta noche, Jesús. Amén. Una cosita más y listo, queridos hermanos. Y gracias por acompañarnos en todo este trayecto, hermanos. Ha sido una bendición estudiar las diez naciones que debemos vencer en la tierra de Canaán. Lo más importante es entender que esas son actitudes que todos tenemos en el viejo corazón. Así es que, queridos hermanos, este ha sido el tema grande durante todo este tiempo. Las diez naciones que debemos vencer en la tierra de Canaán. La noche de hoy ya es el último estudio bíblico de esta serie y nos toca estudiar a los cuatro vencedores, hermanos. Que Dios nos dé el mismo espíritu que puso en ellos para que nosotros podamos alcanzar la victoria. Uno de ellos fue Josué, el segundo Caleb, el tercero Eliazar y el último Fines. Y hermanos, siempre les apunto aquí de dónde he tomado estas enseñanzas y han sido tomadas de las prédicas de la doctora B. R. Hicks y del pastor Carlos Stahl. No es que haya un material en sí, pero de todo lo que he recibido, lo que hice fue ordenarle los versículos bíblicos para poder compartir la noche de hoy. Todas las noches estuvimos leyendo este pasaje bíblico y lo vamos a leer ahora porque aquí se describen, hermanos, las diez naciones cananeas que debemos vencer. En Génesis 15, del 18 al 21, uno dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, de los Ceneseos, los Calmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos y los Jerjeseos. Hermanos, todas estas noches hemos estado repasando las diez naciones que se describen en Génesis 15, de las cuales nosotros tenemos que luchar y les hemos dicho, hermanos, esas son actitudes que están en el viejo corazón. Solo a manera de repaso porque ya las estudiamos, esto es lo que significa cada una. La primera nación, hermanos, que fueron los Ceneos, es la autolástima y la autocompasión. Los Ceneseos es cazar las faltas o las fallas de los demás. Los Calmoneos es proyectar nuestras ideas y opiniones. Los Eteos es aterrorizar a otros, pero para someterlos. Los Fereceos es librarse de la responsabilidad de hacer su voluntad. Refaitas, el espíritu de superioridad e inferioridad. Los Amorreos, la autoglorificación. Los Cananeos, llamar la atención de otros. Los Jerjeseos, vivir para la carne. Y por último, los Jebuseos, que es la repugnancia a la voluntad de Dios. Todo esto lo hemos estudiado las noches anteriores. Les he compartido el material escrito. Pueden volver a verlos en la página de nuestra Iglesia Vida Cristiana. En YouTube pueden encontrarlos. Están ordenados por tema, hermanos. Pues la noche de hoy vamos a estudiar a las cuatro personas que llegaron a la tierra prometida y que vencieron, hermanos. No solo llegaron, sino que vencieron. Aquí les anoté, hermanos, cuántos israelitas salieron de Egipto para que podamos entender que solo de esa generación solo llegaron cuatro, hermanos. Hermanos, leamos Éxodo 12 al 1237. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sukkot. Por cierto, que les he estado compartiendo del libro La Jornada de Israel desde Egipto hasta Canaán. El libro escrito por nuestra amada reverenda BR Hicks. Se los he estado compartiendo por partes. Una partecita cada día de lunes a viernes. Y aquí podemos ver y comprobar, hermanos, exactamente lo que estamos estudiando. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sukkot como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Ni contaban a los niños, ni contaban a las mujeres. Queridos hermanos, estamos hablando que salieron seiscientas mil personas. Pensando que no es cierto que todos estuvieran casados, no es cierto, no todos estaban casados. Pensando que todos estuvieran casados, sería contar a la esposa, y que todos tuvieran solo un hijo. Tampoco es cierto, porque ustedes saben que los israelitas eran familias fructíferas. No solo tenían un hijo, tenían muchos hijos. Si hacemos un aproximado, hermanos, de seiscientos mil hombres por tres, ¿verdad? Contando al varón, a la esposa y al hijo, estamos hablando, hermanos, más o menos de un millón ochocientas mil personas, las que salieron de Egipto. Les digo eso para que tengamos la magnitud. Uno, porque ha visto las películas de Hollywood, uno cree que fue poquita gente, hermanos, la que salió desde Egipto. No, no fue un pequeño grupo, hermanos, fueron casi dos millones de personas. Pudiéramos decir hasta tres millones, pero si hacemos esta relación, esta proporción, son como dos millones de personas las que salieron, hermanos. Y de dos millones solamente llegaron cuatro personas. Para que vean, hermanos, cuán importante es que entendamos esta lección y que el Señor nos ayude con su santo espíritu a que podamos llegar. Leamos, por favor, números once veintiuno. Dice, entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Lo mismo, sin contar mujeres y niños. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Esto es cuando el pueblo se reveló y estaban pidiéndole al Señor carne y el Señor le dijo, Moisés, no te preocupes, ellos están despreciando el maná, yo les voy a dar carne. Entonces Moisés le dice, pero cómo le vas a dar de comer a seiscientos mil hombres de a pie, le dice, le darás carne, comerán un mes entero. El Señor le dijo, vayan a comer hasta saciarse y Dios les dio carne. Pero el punto aquí, hermanos, es que salieron seiscientos mil hombres, sin contar mujeres y los niños. Esa fue la cantidad de personas que salieron de Egipto. ¿Cuántos de todas esas personas, hermanos, que salieron, llegaron? Ya les mencioné, solo cuatro. Llegó Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Generalmente, en la mayoría de los estudios bíblicos le dicen que solo llegaron dos, Josué y Caleb. Pero honestamente, hermanos, yo lo sé porque, porque leí el material de la doctora Hicks y recibí sus enseñanzas. Gracias a Dios por la revelación. No solo llegaron Josué y Caleb, hermanos, llegaron, también llegó Eleazar, el que después se convirtió en el sumo sacerdote, después de Aaron, y su hijo Fines. Llegaron cuatro. Y voy a, yo les voy a dar las citas bíblicas, que estaban saliendo de Egipto, pero también llegaron a la tierra prometida. Les decía que generalmente se cree que solo llegaron dos, pero gracias a la revelación, y está en la palabra, hermanos, podemos comprobar que efectivamente fueron cuatro los que llegaron a la tierra prometida. Veamos eso. Pero antes de ver los cuatro, quiero que vean su significado, el significado de sus nombres. Hermanos, la palabra nombre, nombre significa naturaleza. Nombre significa naturaleza. Así es que la persona que tenía un nombre, eso lo definía. Por ejemplo, Jacob, la palabra Jacob significa suplantador. A él le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de Israel, que significaba príncipe del Señor. Hermanos, ven, nombre significa naturaleza, y quiero que vean la naturaleza de estas cuatro personas especiales que llegaron a la tierra prometida. El primero es Josué, hermanos. Miren cómo se escribe Josué. Yo les puse ahí, yo no sé hebreo, pero lo tomo de la concordancia de Strong. Hermanos, en hebreo Josué se dice Yehoshua. Yehoshua es el nombre del Señor Jesús. Vean su significado. Significa salvado de Jehová o Jehová es salvación. Jesús es lo mismo que Yehoshua. O sea, Josué es otra forma de decir Jesús. Por supuesto que este es un Josué que representa al Señor Jesús, no es el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchas figuras del Cristo, hermanos. Uno de ellos es Josué, es un victorioso y un vencedor. Así es que el nombre Josué significa salvado de Jehová o Jehová es salvación. Y hermanos, Dios dio la salvación al pueblo de Israel por mano de Josué, y fue Josué el que entró a los israelitas a la tierra prometida. Moisés no llegó a la tierra prometida. Y con todo que Moisés fue un gran profeta y un gran hombre del Señor y el hombre más manso, pero no llegó a la tierra prometida. El que llegó fue Josué. El segundo hombre que llegó, hermanos, fue Caleb. Caleb fue la segunda persona que llegó. La palabra Caleb, hermanos, significa perro. Pareciera un significado despreciativo, pero ahí vamos a ver que no, hermanos, todo lo contrario. El perro habla de humildad. Vamos a ver algo lindo. La palabra Caleb, además de que significa perro, significa aullar, y significa atacar. Interesantemente, hermanos, miren, la palabra Caleb viene de dos palabras. Las dos palabras son, la primera es culo y la otra es lev, que significa corazón. Eso estamos estudiando precisamente los días miércoles. Hermanos, Caleb viene de, Caleb significa perro literalmente, pero Caleb viene de dos palabras que se pronuncian culo lev y culo significa todo y lev significa corazón. Hermanos, Caleb o perro significa todo corazón. Veámoslo en lo natural. Hermanos, los que tenemos mascotitas, nuestros perritos, son precisamente eso, todo corazón. Y alguien podría maltratar a un perrito y al ratito lo llama y el perrito llega como que no pasó nada. Ese es el corazón de un perrito, hermano. Por cierto, le voy a contar algo. Esta es una cosa que la recordé de momento. Un día que estaba orando postrado en el piso en mi casa, llegó uno de mis perritos. En esa época teníamos dos y había uno que me buscaba y me seguía a dondequiera que yo iba. Y yo estaba postrado en el piso y el perrito estaba a la par cuando de repente lo vi y le dije, señor, qué lindo el perrito. No es que no es que el perrito estuviera orando, no, el perrito quería estar conmigo. Y ahí hice esa oración de decirle, señor, yo quiero la naturaleza de Caleb, yo quiero la naturaleza de un perro, la naturaleza humilde, porque el perrito está conmigo, no está conmigo por lo que yo le doy, no está conmigo por cualquier otra cosa material, está conmigo porque me quiere. Y yo le dije, señor, ojalá yo tuviera ese corazón de estar contigo porque te amo. No amo tus dones, no porque ame tus beneficios, no porque ame todas tus bondades, no porque te ame todas las cosas materiales, todas las cosas espirituales que tú me das. Señor, yo quiero estar contigo porque te amo a ti, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, tú eres recto. No te busco por ningún otro bien. Ese corazón quisiera que me dieras como el corazón de este perrito. Este perrito me busca porque me quiere. Así quiero yo estar siempre contigo. Bueno, hermanos, aquí está la explicación. Caleb significa perro y perro viene de dos palabras que significan todo corazón. Dios nos ayude a nosotros a tener esa naturaleza de un perrito, todo corazón, y seguir al Señor. Hay gente que sigue al Señor cuando el Señor le bendice, pero si el Señor no lo bendice y si el Señor en ese momento lo reprende y se apartan de los caminos del Señor, eso no es amar al Señor por lo que él es, eso es amar al Señor por lo que el Señor nos da. Así es que esa es la naturaleza de Caleb. Vamos con Eleazar, que era el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, pero luego cuando murió a él lo dejaron como sucesor. Eleazar significa Dios es ayudador. Y hermanos, Dios es nuestro ayudador, siempre ha sido nuestro ayudador. Ebeneser, roca de ayuda. Hermanos, el Señor ha estado con nosotros siempre. El Señor nos creó por su puro afecto, por su puro amor, y está con nosotros siempre, aunque nosotros no lo veamos, y aunque las situaciones difíciles pensemos mal que Dios no está con nosotros, el Señor siempre está con nosotros. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hermanos, el Señor está con nosotros y está a nuestro favor, porque Dios es nuestro ayudador. Fines, el cuarto personaje que vamos a estudiar. Este hombre, mire lo que significa su nombre, boca de serpiente. Hermanos, en la Biblia los animales tienen dos significados. Tienen un significado malo y tienen un significado bueno. Todo depende del contexto en el que estamos leyendo. Por ejemplo, la serpiente tiene un mal significado, representa al diablo por un lado, pero por el otro lado se recuerdan que cuando el pueblo de Israel murmuró en contra de Dios, Dios levantó su restricción y entraron las serpientes y los mordieron, y la gente estaba muriendo literalmente, y cuando Moisés intercede por el pueblo, el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce en un asta y levántala, y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente, si se esté muriendo, pero mira la serpiente de bronce, y se salvará. Y luego dicen en el Nuevo Testamento que así como la serpiente de bronce fue levantada en el Antiguo Testamento, así era necesario que el Señor Jesucristo fuera levantado en la cruz, y todo aquel que vea al Señor Jesús con fe, colgado en la cruz, y se salvará. Entonces, hay una buena serpiente, hay una mala serpiente y una buena serpiente. Por ejemplo, hermanos, el león, aprovecho para darles esta lección, es un principio bíblico, el león, hay un buen león, el león de la tribu de Judá, que representa al Señor Jesús, pero también hay un mal león, el diablo anda como el león rugiente, viendo a quien devorar, entonces se dan cuenta, no nos quedemos solo con un significado de los animales, hay un significado malo y hay un significado bueno, todo depende del contexto. En este caso, hermanos, fines no puede ser un mal significado, tiene que ser un buen significado. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser astutos como la serpiente. Si la serpiente representara al diablo, no nos podría decir que seamos astutos como el diablo, porque al diablo no tenemos nada que copiarle. Habla, hermanos, de que la serpiente, la buena, la buena faceta de la serpiente, es que es prudente. De hecho, ustedes lo ven en el símbolo de la medicina, hay unas serpientes, porque eso habla de sabiduría. Entonces, hermanos, eso es lo que representa fines, significa boca de serpiente, pero no la mala serpiente, sino la buena serpiente. Así es que, ven, queridos hermanos, estos son los cuatro nombres y son cuatro naturalezas, naturalezas que se deben formar en nosotros. Yehoshua, Jehová de salvación, Caleb, todo corazón, Eleazar, Dios es ayudador, y fines, boca de serpiente. Ahora sí, quiero que vean cómo Josué llegó a Canaán, vamos a ver primero a Josué. Lean conmigo, por favor, en Deuteronomio 31, del 1 al 8, y vamos a ver a Josué en Canaán. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y le dijo, este día soy de noventa y de edad, perdón, perdón, este día soy de edad de ciento veinte años, lo estaba leyendo mal, ciento veinte años, no puedo, no puedo salir ni entrar, además de esto, Jehová me ha dicho, no para pasarás el Jordán. Hermanos, Moisés tuvo tres periodos de cuarenta, cuarenta años cuando vivió en palacio, cuarenta años que vivió en el desierto, cuidando las ovejas de Getro, y cuarenta años sacando al pueblo Israel, porque se recuerdan que ellos anduvieron como errantes, cuarenta años, cuarenta, 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 cuarenta es número de prueba, hermanos. Versículo tres, Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá a todas las naciones, miren qué lindo, hermano, él destruirá a todas estas naciones delante de ti. Hermanos queridos, no son ustedes ni soy yo los que vamos a destruir a las naciones, es Dios, claro que nosotros tenemos que hacer nuestras elecciones espirituales. Dice, él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Aquí Dios está prometiendo, hermanos, que es Josué el que los va a llevar a la tierra prometida. Vamos en el cuatro, y hará Jehová con ellos como hizo con Zeón y con O, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Versículo seis, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Ven, no te dejará ni te desamparará. Hermanos, el Señor está con nosotros, y él es el que nos da la victoria. Versículo siete, y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Hermanos, esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Hermanos, tenemos esas actitudes feas que ya leímos al principio del estudio bíblico de hoy, y que hemos leído todas las noches, fueron lo que estudiamos uno por uno. Todos tenemos esas cosas feas, porque tenemos un viejo corazón. Todos los cristianos tenemos un viejo corazón y un nuevo corazón, que es Jesucristo en nosotros. Pero ese viejo corazón tiene que morir. Ese viejo corazón es precisamente la tierra prometida. Ese viejo corazón ya convertido, transformado y renovado va a ser la esposa del Cordero. Esas actitudes están ahí, pero lo importante, hermanos, es que podamos verlas. Hermanos, lo peor que le puede pasar a un cristiano es estar cometiendo una falta, cometiendo un pecado y no verlo, no entenderlo. Pidámosle al Señor que nos quite el velo y que podamos vernos en esas malas actitudes, diez cosas malas que están en el corazón. Y cuando las veamos, vayamos a hablar y decirle, Señor, yo no las quiero. Señor, dame la victoria. Señor, ayúdame. Y cuando le oramos al Señor, el Señor va a ser una obra especial en nuestro corazón. Así es que, hermanos, esta es la primera parte donde José llegó a la tierra prometida. Caleb, Caleb llega a Canaán. Por favor, lean conmigo de Euteronomio uno del treinta y cuatro al treinta y nueve. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros a vuestros padres. Esto es cuando fueron los espías a ver la tierra prometida y dieron un mal reporte. Diez de los espías, hermanos, hablaron remal. Solo dos hablaron bien, precisamente José y Caleb. Pero los demás dijeron, no, hay gigantes, nos van a comer, somos como niños delante de ellos, somos como langostas. De esa manera se vieron ellos. Entonces Dios dijo, ustedes no van a entrar. Pero aquí en el treinta y cinco dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Mire, excepciones. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hermanos, ahí vamos a ver que esa fue una de las elecciones que hizo tanto José como Caleb. Treinta y siete, dice Moisés, también contra mí se a Erogio va por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, aquí aparece otra vez Josué, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ello le daré, y a ello la heredarán. Hermanos, esta es una gran lección y lo vamos a ver en breve en detalle. Hermanos, no dudemos de la palabra del Señor. Es que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es en nuestras habilidades. La mano del Señor es poderosa y no se ha cortado para bendecirnos, hermanos. Así es que nosotros tenemos que creerle a la palabra del Señor y confiar en lo que el Señor dijo. Si Dios dijo que lo va a hacer, él lo va a cumplir, porque Dios ni es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo habló, Dios lo va a cumplir. Así es que confiemos en su palabra. Eleazar, hermanos, el personaje número tres también llega a la tierra de Canaán. Lea conmigo, Josué. Ya vamos por el libro de Josué. Ya llegaron a la tierra prometida. Josué catorce uno dice esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán. Ya está repartida, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar. Ven, ahí está él repartiendo la tierra. Y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Ellos, Eleazar y Josué, más los príncipes de las tribus, son los que repartieron la tierra a cada tribu, le dieron su porción. Pero ven, Eleazar está en Canaán también. Por eso les digo, se equivocan cuando piensan que solo fue Josué y Calé, porque Eleazar está en Canaán también. Y Fines, Fines también llegó a la tierra de Canaán. Lean conmigo Josué veinticuatro treinta y tres. Estamos en el libro de Josué, hermanos, todos ellos ya están en la tierra prometida. Dicen el treinta y tres. También murió Eleazar, hijo de Aarón. O sea, el personaje número tres que vimos aquí. Estamos en Josué catorce uno y aquí ya estamos en Josué veinticuatro treinta y tres. Aquí muere Eleazar y dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado. ¿Dónde lo enterraron? En el collado de Fines. Su hijo que le fue dado en el monte de Efraín. Ya a Fines también le habían dado su producción en la tierra de Canaán. Así es que ustedes pueden ver, está Josué, Calé, Eleazar y Fines están en la tierra de Canaán. Y nos vamos todavía al libro de jueces. Muchos después de Josué, jueces veinte, veintisiete, veintiocho, dice, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Hacen una consulta, versículo veintiocho, y mire que dice, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Y es que aclara, hermanos, porque aquí en más adelante van a aparecer otro otro personaje que se llama Fines, que no era el hijo de, no era este, el hijo de Eleazar. Este era otro Fines, hijo de otro sumo sacerdote, pero ellos se portaron re mal. Por eso aquí aclara, dicen el veintiocho, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Pero bien que quien estaba ministrando aquí era Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Es claramente este Fines, en la tierra prometida. Así es que, hermanos, con estos pasajes, hay más, pero yo con esto les compruebo que estos cuatro personajes salieron de Egipto y estaban en la tierra de Canaán. Eso quiere decir que ellos son los cuatro vencedores, los cuatro victoriosos. Ahora, queridos hermanos, ¿qué elecciones tomaron ellos? Eso es lo que nos interesa estudiar, para que nosotros podamos hacer las mismas elecciones. Aquí hay una persona y no sabe si ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. Y muchas veces estamos a decir, hermanos, no sabemos qué hacer. Bueno, yo les voy a decir con la Biblia, cuáles fueron las elecciones que tomaron estos cuatro personajes preciosos, que nos muestran cómo podemos adquirir la victoria. Número uno, hermanos, Josué. Josué pelea contra Amalek, y Amalek, hermanos, representa la carne. Se recuerdan que ya lo estudiamos, estudiamos en detalle este pasaje, pero lo retomamos ahora. Número uno, Josué lo que hizo fue pelear con la carne. En el libro de Éxodo, miren, retrocedimos, capítulo diecisiete, versículos ocho y trece, dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué. Ven, aquí aparece Josué. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ya les expliqué esto, hermanos. Cada vez que Moisés alzaba sus manos, levantaba sus manos, ganaba a Israel. Pero como él se cansaba y bajaba su mano, dice, entonces perdía Israel. Ahí dice prevalecía Amalek, ganaba a Amalek. Hermanos, esto habla de alabanza. Cuando levantamos el nombre del Señor y bendecimos el nombre del Señor, recibimos la victoria. Por eso, hermanos, claramente la Biblia dice dar gracias a Dios en todo. Hermanos, tenemos que darle gracias a Dios no sólo cuando estamos en un monte de exaltación, sino también cuando estamos en un valle de humillación. Hermanos, hay que darle gracias a Dios en todo. Hermano, pero le tengo que dar gracias en medio de la escasez, pues es parte de todo. Hermano, le tengo que dar gracias a Dios en medio de una enfermedad, pues es parte de todo. Y hermano, cuando tengo problemas en mi matrimonio, es parte de todo. La Biblia dice dar gracias a Dios en todo. Hermanos, el apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había aprendido a darle gracias a Dios en la exaltación y también en la humillación. Job, ¿qué dijo cuando su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete? Job le dijo, hablaste como una mujer insensata. Recibiremos solo el bien de Dios y el mal no lo recibiremos, dice. Y claramente la Biblia dice, y en esto no pecó Job. Hermanos, tenemos que aprenderle gracias a Dios cuando tenemos y cuando no tenemos. En la exaltación y la humillación, en el placer y en el dolor, tenemos que darle gracias a Dios en todo. Pablo y Silas, hermanos, están presos en una cárcel por predicar el evangelio y los pusieron en la cárcel del fondo, con grilletes en las manos y en los pies. Y hermanos, ellos no se están quejando. A la medianoche están orando y cantando himnos y los presos los oían, dice. Y vino un terremoto de repente, hermanos, que abrió la cárcel. Yo otra vez que les expliqué este pasaje, les decía, hermanos, ¿cómo un terremoto puede abrir una puerta? Eso tiene lógica, hermanos, porque tiene que ver los cimientos, las bases, las columnas. ¿Pero qué tiene que ver que un terremoto rompa las cadenas? Eso sí no tiene ningún sentido, hermanos. Pero para que vean que podemos estar en una cárcel de tristeza, de enojo, de depresión, de desánimo. Esa es una cárcel que no nos deja avanzar, estamos presos. Pero cuando le damos gracias al Señor, hermanos, las cárceles se abren, las cadenas que nos tenían atados, las cadenas también se abren. Así es que, hermanos, eso fue lo que estaba haciendo Moisés. Alzaba sus manos y ganaba Israel. Y bajaba sus manos porque se cansaba y perdía a Israel. Así es que dice en el versículo once de nuevo. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, así obtuvieron la victoria. Pero Josué estuvo en la batalla. No solamente fue que Moisés levantara sus manos y no había nadie peleando. Josué estaba peleando y está peleando contra la carne. Hermanos, eso cuando lo estudiamos, ¿qué es la carne? Eso está descrito, hermanos, en Gálatas. El fruto de la carne es el adulterio, la fornicación, los homicidios, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías, todas las borracheras, las orgías, todas esas cosas malas. Contra eso tenemos que pelear nosotros si queremos tener la naturaleza de Josué. Jehová salva significa Josué. Jehová salva Yehoshua. Y hermanos, el Señor nos puede salvar de nuestra carne. El Señor Jesús ya nos salvó del infierno, de la paga del pecado eterno, que es el infierno y el fuego eterno. Pero ahora tiene que salvarnos de nosotros mismos. Tiene que salvarnos de nuestras malas actitudes. Eso es lo que hizo Josué, luchar y no darse por vencido. Y hermanos, es con gratitud que nosotros vamos a vencer, dándole gracias. Y aún cuando fallamos, hemos aprendido, hermanos, que tenemos que darle gracias a Dios aún cuando fallamos. ¿Por qué le tengo que dar gracias a Dios yo cuando fallo? Porque si no fallo y siempre alcanzo la victoria, mi corazón se puede llenar de orgullo. Pero cuando yo fallo, yo tengo que venir en oración y decirle, Señor, gracias. Porque esto lo único que hace es comprobarme que sigo siendo un ser humano y que sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no hago nada. Sin ti yo no puedo hacer nada. Fuera de ti, Señor, nada. Te necesito, Señor, te necesito. Señor, hermanos, cuando fallemos, démosle gracias al Señor, diciéndole, Señor, esto solo me revela que yo te necesito. Yo solo no puedo. Te necesito, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús. Eso fue lo primero que hizo Josué, hermanos, pelear contra su carne. Así es que no dejemos de luchar. No nos cansemos de luchar contra los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas actitudes. No nos cansemos de estar peleando. Tenemos que seguir peleando constantemente. Segunda cosa, hermanos, que hizo Josué, hermanos, Josué le cree la palabra de Dios y lo más importante es que la confiesa. Miren, hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, el que cree en su corazón y confiesa con su boca. Eso es lo más importante. Eso se lo dijo al hombre que estaba en la cruz, al hombre que salvó, el ladrón arrepentido. El Señor le dijo, el que cree en su corazón y confiesa con su boca. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Nosotros creemos que ese versículo se refiere solamente al día cuando somos salvos, cuando le decimos Jesús, soy pecador, sálvame, venga mi corazón. Ese día lo hicimos bien, pero eso lo tenemos que seguir haciendo todos los días. Señor Jesús, sálvame, sálvame de mí mismo, sálvame de mis actitudes, sálvame de mis emociones, sálvame de mi enojo, de mi cólera, de mi envidia. Señor, sálvame. Por eso con el corazón se cree y con la boca se confiesa para la salvación. Josué cree la palabra de Dios y la confiesa. Números catorce, del uno al diez, para que puedan ver esto. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Eso es después de que vienen los doce espías y que dicen, habían gigantes. Traen hermanos, entre dos personas traen un racimo de uvas. Se pueden imaginar ustedes qué tamaño de uvas eran para que entre dos hombres trajeran un racimo. Como dijo alguien, de una uva salió una botella de vino, hermanos. Miren lo que dice en el uno. Entonces toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, cuando alguien desea la muerte, ahí se está quejando directamente en contra de Dios. Cuando uno desea morirse, y tal vez uno nunca dice, me quiero morir o me quiero suicidar, porque somos cristianos políticamente correctos, pero tal vez alguna vez dijimos, ¿cómo quisiera dormir y no despertar jamás? Hermanos, es exactamente lo mismo. Hermanos, que desear morirse es un gran pecado en contra de la soberanía de Dios. No solo porque estoy atentando contra mi cuerpo. No, no. Es que, hermanos, en otras palabras, yo le estoy diciendo, Señor, no me gusta cómo estás gobernando mi vida. Si yo estuviera en tu lugar, yo la manejaría mejor de lo que tú le estás manejando. Cuando la gente se suicida es porque ya no quiere seguir viviendo la vida que Dios le dio. Es una ofensa decirle al creador, no me gusta cómo estás manejando mi vida. Así es que esta gente le dice, o este desierto, ojalá muriéramos. Versículo tres. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Hermanos, lo libró en Egipto y los va a traer para morir. Es que eso ni lógico es, eso es una insensatez. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Ahí fue donde lo dijeron. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ah, la tanto trabajo el que Dios hizo venciendo las diez plagas, dándoles la victoria, y ahora se quieren regresar de donde salieron. No, hermanos. Versículo cinco. Entonces, Mosés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Versículo seis. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, aquí también se menciona, pero estamos viendo a Josué, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Pero eso no lo rompieron de enojo, eso es como un acto de humillación. Y miren, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra en gran manera buena. Es cierto, hay gigantes, pero la tierra es buena. Y esa es la tierra que el Señor nos prometió. Versículo ocho. Miren qué lindos como hablan. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no se hay rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo que esté en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Miren qué gran confesión, hermanos. Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios y confesarla. Confesarla es vivirla. La confesamos con nuestros hechos. No la confesamos con nuestra mente, no, no. La confesamos con nuestra conducta, con nuestros hechos. Versículo diez. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de re. Hermanos, tanto José como Caleb estuvieron en peligro de que los apedrearan, solo por estar hablando la verdad. Usted no tema que por decir la verdad le pueden venir cosas desagradables. Miren, José actuó de una manera propia con la esposa de Potifar y ella mintió y lo mandó a la cárcel. Miren cómo se comportó con sus hermanos y ellos lo tiraron primero al pozo y después lo vendieron como esclavo. No tenga temor, hermano. Estas cosas nos van a pasar. El señor dijo en el mundo tendréis aflicción. O sea, que no nos sorprenda, hermanos. Así es este mundo. El señor dijo, si eso le hacen a él, ¿qué no nos harán a nosotros? Hermanos, estemos con paz, estemos fortalecidos en el señor. Estas cosas van a pasar, pero estemos dispuestos a pagar el precio, porque por decir la verdad, nos pueden llevar a la cárcel. Bendito sea el nombre del señor. Estamos sufriendo por su nombre. Ni merecedores somos de hacerlo. Así es que en este pasaje, hermanos, Josué le crea la palabra de Dios y la confiesa. Que el señor nos ayude a tener la naturaleza de Josué. Caleb, hermanos. Caleb es otro que cree la palabra de Dios y la confiesa. Miren, hermanos, eso es para reafirmar lo que hizo Josué. Caleb también hizo lo mismo, que Dios nos ayude a nosotros. Estábamos en, aquí estamos en números trece y en el anterior, hermanos, era números catorce. Aquí estamos retrocediendo. Números trece. Dicen el veinticinco. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Aquí ya va en orden. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y pidieron la información a ellos y dieron perdón la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Hermanos, lo que les mencioné hace un momento. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hermanos, ahí estaba el testimonio del siglo veintiocho, más el pueblo que habita en aquella tierra, es cierto, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Ellos eran gigantes, Dios mediante ese es el tema que vamos a estudiar en quince días. Veintinueve, Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán. O sea, hermanos, nosotros no somos de la confesión positiva, no vamos a negar un hecho, no vamos a negar la verdad. Yo conozco personas que cuando les diagnostico un enfermo, dicen, no, 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 yo no estoy enfermo, yo rechazo, no acepto. Eso no es lo correcto, hermano. Aquí hay un diagnóstico. Lo que hemos aprendido es tomar el diagnóstico y presentárselo al señor, decirle, señor, esto es lo que dice la ciencia, esto es lo que dicen los médicos, pero tú gobiernas sobre la ciencia, tú gobiernas sobre los médicos. Haz un milagro, señor, si esa es tu voluntad directiva. Te suplico que hagas un milagro. No estamos negando. Hay gente que está, por ejemplo, tiene algún síntoma, y cuando le dicen, tiene gripe, no, 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 rechazo, reprendo. Pero si lo escuché toser, escuché que tiene una afección, no la puedo negar. Hermanos, estos hombres no negaron todo lo que había en la tierra, pero pusieron sus ojos en el señor Jesucristo. Esto es como los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel, cuando los metieron al horno de fuego, hermanos, ellos no eran de la confesión positiva, dijeron, no, nos vamos a quemar, no va a pasar nada, no. Ellos le dijeron al faraón, tú puedes, a Nabucodonosor, tú puedes meternos en el horno de fuego. Si Jehová quiere, no librará. Y si no, no libras, de todos modos, no te serviremos. O sea, no están confesando positivamente, nos va a librar, nos va a librar. No, no. El señor es capaz de librarnos. Sí, hermanos, es una verdad, es capaz, pero tal vez no quiere. Tal vez va a buscar otra cosa para nosotros. Así es que ellos dicen, el señor es capaz. Y si no, tampoco no te serviremos. Hermanos, aquí están haciendo lo mismo. Están diciendo el veredicto, pero todavía están agregando, están diciendo. Sí, es cierto. Están ellos. Sí, pero es una tierra que fluye leche y miel. Subamos. Miren lo que dice en el versículo 30. Entonces, Caleb, que es el personaje que estamos estudiando ahora, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. O sea, no tengan temor y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cierto que hay un veredicto, cierto que hay una prueba. Confiemos en el señor. Dios es bueno. Dios está de nuestro lado. Si Dios dijo que nos va a dar la tierra, nos va a dar la tierra. Solo confiemos en su palabra. No dudemos. Hermanos, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios, porque al creerle a Dios le creemos a su palabra, lo que él dijo. Hermanos, mucha gente cree en Dios, pero no toda esa misma gente le cree a Dios. Nosotros debemos creerle a Dios y a su palabra. Si Dios lo dijo, él lo va a cumplir. Treinta y uno. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. Eso vamos a estudiar dos mediante en quince días a los gigantes. Treinta y tres. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Una pregunta. ¿Y hablaron ellos con los gigantes para preguntarle cómo nos miran ustedes a nosotros? Ah, nos ven como langostas. No, ni cruzaron palabras para que se den cuenta, hermanos, cómo es la mente imaginativa, la mente mala de parte del enemigo. Hermanos, se está imaginando, ellos se ven como langostas. Dice, así nos ven ellos como langostas. Pero si nunca cruzaron palabras, no hablaron con ellos y los hubieran hablado, ahí empieza la guerra. No, hermanos, eso es porque no tenemos la imagen correcta de quién es el Señor. No sabemos quién es el poderoso de Israel. Pero este hombre, hermanos, Caleb, creyó la palabra de Dios y la confesó. Pero Caleb hizo otra cosa preciosísima, hermanos. No solo creyó a la palabra, miren, se aferró a esa palabra por muchísimo tiempo. Caleb se aferra a la palabra de Dios y lucha por cumplirla. Hermanos, que todos ustedes y yo tengamos ese deseo de estar luchando por cumplir la palabra del Señor. Josué catorce del seis al trece dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y aquí está nuestro personaje. Y Caleb, hijo de Jefón y Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cádiz, Barnea, tocante a mí y a ti. Aquí está hablando Caleb con Josué. Y miren lo que le dice en el versículo siete. Miren qué hermoso esto. Yo era de edad de cuarenta años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cádiz de Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Él dio un buen reporte, creyó. Versículo ocho. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, la que pisó tu pie, para, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Se dan cuenta que creerle a la palabra de Dios y confesarla es seguir a Dios. Confesamos, vamos detrás de lo que dijimos. Mire lo que dice en el versículo diez. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años. Manos, Dios le dio una promesa cuando él tenía cuarenta y ahora tiene ochenta y cinco, más del doble de su vida. Y siguió esperando la promesa. Tengo que parar y decirle, queridos hermanos, estoy seguro que hay gente aquí que me está escuchando y me está viendo que Dios le hizo una promesa y tal vez el Señor todavía no se la ha cumplido. No desmaye, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor le dio una promesa, el Señor la va a cumplir en su tiempo. Solo aférrese a la promesa, a la palabra del Señor y luche por cumplirla. Mire lo que dice aquí en el diez. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Hermanos, en Dios no hay vejez. Y miren lo que dice un hombre con ochenta y cinco años. Eso es para alguien que me esté escuchando y pasa de sesenta. Por favor, miren lo que dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía tengo la fuerza como cuando tenía cuarenta años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. No importa que tenga ochenta y cinco años. Hay gente que cuanto más grande se hace, más se va apartando de los caminos del Señor. No, este hombre, no, hermanos, este hombre era alguien que luchaba y siguió adelante y se aferró a las promesas del Señor a su palabra y no desmayó. Doce, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Dame este monte, solo dámelo, yo voy a ir a luchar. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Hermanos, esperó cuarenta y cinco años por su promesa. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Siempre decía quizá, nunca habló la confesión positiva, no, quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hermanos, él alcanzó y conquistó la tierra prometida. ¿Pero qué fue lo que hizo? Aferrarse a la palabra de Dios por cuarenta y cinco años y luchó, hermanos, aún en su tiempo de vejez, él luchó y alcanzó la tierra prometida. Así es que, hermanos, Dios nos dé esa misma, ese mismo espíritu que tuvo Caleb para luchar, para esperar en las promesas del Señor. Si Dios le habló, Dios se lo va a cumplir, porque Dios es bueno, Dios es real, Dios es verdadero, hermano. Dios va a cumplir. Vamos con el tercer personaje, Eleazar. Hermanos, ¿por qué llegó a la tierra prometida? Porque Eleazar estuvo a cargo de todo el tabernáculo. ¿Qué tiene que decir esto? Esto tiene que ver con su crecimiento espiritual. Lea conmigo, por favor, números cuatro dieciséis. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Hermanos, Eleazar, el que estaba a cargo de todo el tabernáculo. Yo le puse diferentes figuras aquí para que pueda verlas. O sea, eso era un gran trabajo, hermanos. Pero él no rehusó, hermano. Él estuvo a cargo del tabernáculo todo el tiempo, viendo que se armara, se desarmara, en qué momento la nube se levantaba, en qué momento la nube se asentaba para saber que era tiempo levantarse, tiempo de asentarse. Estuvo coordinando todo, hermanos, el movimiento que se realizaba para armar y desarmar el tabernáculo durante 40 años en el desierto. Hermanos, ese fue el trabajo de él. Esto tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Esto es lo que tiene que ver, hermanos. El tabernáculo es, crezcamos en la estatura del varón perfecto. Siguiente cosa que hizo Eleazar, hermanos, fue que cumplió con la voluntad de Dios. Lea conmigo números 20 del 24 al 28. Aquí está hablando Moisés. Dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Perdón, eso lo está diciendo Dios. Dios está diciendo, Aarón va a morir. Por lo, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y aquí le da esta instrucción Dios a Moisés. Toma Aarón y a Eliazar su hijo y hazlo subir al monte de Or. Y desnuda Aarón de sus vestiduras. Miren esto. Y viste con ellas a Eliazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eliazar su hijo y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eliazar descendieron del monte. Hermanos, no es suficiente con que el Señor nos dé un llamamiento, porque el llamamiento para ser sumo sacerdote Dios se lo dio a Aarón, pero él no cumplió. Ese llamamiento se lo dieron entonces. Aquí estamos viendo nosotros que se lo están dando a Eliazar, hermanos. Y él sí cumplió. Esta era la voluntad de Dios y él cumplió con la voluntad de Dios. Así es que vemos, hermanos, en primer lugar, él se dedicó a crecer espiritualmente y ayudar a otros también, porque ese es el trabajo de un sacerdote. Y por el otro lado, le dio cumplimiento a la voluntad de Dios. Dios a él ungió como sumo sacerdote y murió siendo sumo sacerdote. Su papá no. Aarón no. Aarón murió, pero le quitaron sus vestiduras y se las pasaron a su hijo. No murió siendo el sumo sacerdote, porque no cumplió con lo que Dios había designado para él. Mientras que vemos a Eliazar que cumplió con la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que procurar, tenemos que esforzarnos por agradar al Señor cumpliendo con su voluntad. Hermanos, no deseemos hacer la voluntad de Dios para que nos vaya bien, porque la voluntad de Dios es recta, perfecta y agradable. Por cierto que sí, pero no lo hagamos para que nos vaya bien. Yo muchas veces la obra del Señor le digo, Señor, quiero conocer tu voluntad, no para que me vaya bien, porque siempre me va bien cuando estoy en tus manos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad para que tú estés contento conmigo, para que tú estés agradado conmigo. Señor, para traerte placer, para traerte gloria, para traerte honra, no para que me vaya bien. Yo podría hacer tu voluntad y que me vaya mal, pero que tú estés contento conmigo, eso es todo lo que mi corazón desea. Y eso fue lo que hizo Eliazar, cumplió con la voluntad directiva del Señor. Nos vamos con fines, hermanos. Este es un ejemplo precioso. Fines se llena de celo por Dios. Y vamos a ver qué es eso de celo. Por favor, lean conmigo números veinticinco del uno al trece, con permiso. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo, Israel, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Están cometiendo un gran pecado, hermanos. Versículo dos. A las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué pueblo? Israel. Estas jóvenes invitaban a los israelitas que vinieran a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora, ¿saben por qué? Porque en estos sacrificios, en estos cultos de los Moabitas, habían cosas de tipo sexual, y eso era lo que los israelitas querían. Por eso comieron y cedieron a este culto, porque ellos querían ese tipo de cosas sexuales. Así es que ellos pecaron contra el Señor. Versículo tres. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios se enojó con ellos, hermanos. Cuatro. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahorca a los delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Miren que el Señor no dijo vayan a matar a los Moabitas, no dijo ahorquen a los príncipes del pueblo que están pecando. Versículo cinco. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de vuestros, de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, aquí hubo un israelita descarado, porque mire lo que dice aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Miren, a ojos de Moisés, o sea, ya no tuvo respeto por la autoridad, descarado. Con todo respeto se lo voy a mencionar así. Hay hermanos que pecan, hermanos, tomando licor, participando de los bailes mundanos, y todavía lo publican en sus redes sociales, y yo digo, Dios mío, ¿en qué están pensando? ¿Qué creen que están haciendo cuando publican esas cosas? Ya fue suficiente con que decidieran participar del pecado del mundo, para que todavía lo publiquen cuando todo mundo tiene acceso a eso? Yo digo, de verdad, que ya no tienen ningún respeto por las autoridades, y todavía se presentan a la iglesia el día domingo después de haber hecho lo que hicieron, y digo, Dios mío, pues así estaba este hombre, descarado, no le importó, lo trajo a los ojos de Moisés, dice, estamos en el versículo seis, hermanos, dice, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, ven, las redes sociales a los ojos de los pastores y de toda la congregación, de toda la iglesia. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, miren, lo vio Fines, lo vieron todos, hijo del sacerdote Aarón, mira lo que hizo, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y miren lo que dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Nueve, y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil, por ese pecado murieron veinticuatro mil personas. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, miren lo que dijo el Señor, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, ¿qué es el celo? Celo es el amor más profundo que podemos tener por el Señor. El celo nos va a hacer elegir correctamente por el Señor Jesucristo. Si ustedes y yo estamos en una reunión y alguien está blasfemando el nombre del Señor, no les digo que nos pongamos abusivos y groseros, sino vamos a decir, con permiso, eso ofende a mi Señor, yo no lo puedo escuchar, y uno da la media vuelta y se aparta de ese lugar. No gritamos, no abusamos, no fuimos violentos ni groseros, fuimos radicales y decididos por amor a Dios. Eso es tener celo. Cuando alguien está contando chistes en doble sentido, en el trabajo, el celo de parar y decir, no puedo escuchar eso, o con permiso, eso me ofende, eso me contamina, con permiso, y da uno la vuelta. Hermanos, aquí, todos los que estaban pecando, familiares, israelitas, familiares de fines, y fines eligió correctamente. Y hermanos, muchas veces nuestra misma familia de sangre no va a elegir por el Señor, y nosotros tenemos que seguir caminando y continuar nuestro camino hasta llegar a la meta prometida. No importa que nuestros amigos estén eligiendo por, no estén eligiendo por Dios, no importa que nuestros amigos estén eligiendo por el diablo, por el mundo, por la carne, nosotros tenemos que ser radicales y elegir por el Señor siempre, no con fanatismo, sino con determinación. Eso es el celo, hermanos, tener celo por las cosas del Señor, celo por las cosas santas, celo por su presencia, celo por su palabra. Eso fue lo que se llenó, este fines en su corazón, e hizo la elección correcta, y mató al israelita, y a la mujer, dice que la atravesó por el vientre, y ahí cesó la mortandad, porque alguien se paró, y tuvo celo por las cosas del Señor. Así es que hermanos, Dios nos ayude a tener ese mismo celo que tuvo fines también, y que su corazón se llenó de esa clase de amor, amor profundo, amor intenso por el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a ser radicales. Hermanos, que no le dé vergüenza orar en lugares públicos, porque le va a dar vergüenza. ¿Acaso que a Jesús le dio vergüenza salvarlo a usted en la cruz del Calvario? Eso es tener celo por las cosas del Señor, aunque esté en un lugar mundano, yo me siento, tomo mis alimentos, los bendigo, invoco el nombre del Señor, y sigo comiendo. ¿Por qué otras religiones sí pueden hacer sus cosas, y a nosotros nos va a dar vergüenza? Y hermanos, recuerden, el Señor Jesús dijo, si ustedes y yo nos avergonzamos aquí en la tierra del Señor, Él se va a avergonzar de nosotros en el cielo. Así que hermanos, vale tener ese celo por las cosas del Señor, y dar testimonio con rectitud, y con mansedumbre, pero con rectitud, y con determinación a cada lugar que vayamos. Eso es el amor, el amor profundo, el amor intenso por el Señor Jesucristo. Y esto es lo último, hermanos, que vemos de fines. Fines pelea contra Madian, Madian significa discordias o pleitos. Miren hermanos, si nosotros lo vamos a estudiar, si nosotros lucháramos y venciéramos a Madian, se acabarían los pleitos en casa. Una pregunta para los casados, ¿qué es mejor, hermanos, tener la razón o tener paz? De nuevo le repito, ¿qué es mejor, tener la razón o tener paz? Y mucha gente, muchas veces perdemos la paz por querer tener la razón, y se vuelve un pulso y un pleito, hermano. Eso es Madian, pleitos, hermanos, discordias en casa, padres e hijos, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que vayamos, llevamos la discordia, porque ahí está Madian. Hermanos, eso no nos deja avanzar. ¿Cómo va a buscar al Señor un esposo peleado con su esposa? O al revés, ¿cómo van a buscar al Señor? No buscan a Dios. Y el enemigo permite que entre Madian precisamente para causar discordias y pleitos, y después ya no tienen las fuerzas ni el deseo de buscar al Señor. Pero este fines, peleó contra Madian y venció. Números 31, del 1 al 7. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los Madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madian, y hagan la venganza de Jehová en Madian. Versículo 4. Mil de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los mil, de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil de, perdón, doce mil en pie de guerra. Entonces, perdón, y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Note, y fines, hijo del sacerdote Eleazar, porque había otro fines luego, le conté, y fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra. Oh, y era un sacerdote, y fue a la guerra, con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar. Hermanos, la trompeta habla otra vez de alabanza, habla de gratitud, y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madian, como Jehová lo mandó Moisés, y mataron a todo varón. Hermanos, fines también estuvo dispuesto a ir a la batalla contra este Madian, llevaba trompetas, por eso les dije, hermanos, dos cosas nos ayudan a vencer en la tierra Canán, gratitud y humildad, gratitud y humildad. No nos cansemos de agradecer al Señor y ser humildes, agradecer al Señor y ser humildes. Aquí vemos que fines llevaba trompetas, llevaba los vasos del santuario, pero llevaba las trompetas en su mano para tocar, dice, no de adorno, para tocar, y cuando la sonaban, hermanos, alabanza, gratitud, bendecir el nombre del Señor, alcanzaron la victoria. Así es que, queridos hermanos, vemos como cuatro personajes importantes llegaron a la tierra prometida, y qué cosas hicieron. Así es que yo los invito a que oremos, les puse aquí un resumen para que ustedes lo puedan ver. Los invito a orar, hermanos. Josué, ¿qué dos cosas hizo? Pelear contra Malek, la carne, y creer a la palabra de Dios, y confesarla. Caleb, hermanos, ¿qué hizo? Creer la palabra de Dios, y confesarla. Y segunda cosa, se aferra a la palabra de Dios, y lucha por cumplirla. Eleazar, hermanos, a cargo de todo el tabernáculo, la estatura espiritual, y cumplir con la voluntad de Dios. Y fines se llenó de celo por Dios, y luchó contra María, las discordias y los pleitos, y venció. Con esto en mente, les voy a invitar a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por la luz que nos alumbra el camino. Lámpares a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la revelación que le diste a tus siervos santos, Señor, a la doctora Hicks, al pastor Carlos, Señor, a la doctora Esparza, a quienes agradecemos, Señor, y agradecemos a todos tus siervos que han estudiado tu palabra y que nos la han explicado, Señor, porque han habido tantos que tú has levantado generación tras generación, Señor. Siempre hay un remanente tuyo, y nosotros queremos ser como ese remanente, Señor. Y hoy hemos visto, Señor, en tu palabra, Padre, hemos visto a cuatro personajes que salieron desde Egipto, y llegaron a Canaán y obtuvieron la victoria. Señor, gracias por la vida de Josué. Gracias por la vida de Caleo. Gracias por la vida de Eleazar y la vida de Fines. Danos ese mismo espíritu que ellos tuvieron, Señor. Danos, Señor, esas mismas capacidades y habilidades que tus siervos tuvieron, Señor, para que podamos obtener la victoria, Jesús. Señor, te pedimos que nos des la naturaleza de Josué, que podamos pelear en contra de nuestra carne, que no nos cansemos, que no nos demos por vencidos, Señor, levantando tu nombre, Jesús, para poder vencer a Malek. Danos, Señor Jesús, el espíritu que le diste a Josué, Señor, que creyó tu palabra y la confesó, Jesús, Jesús, Jesús. Señor, te pedimos que nos dé la naturaleza de Caleb, Señor, que creyó, Señor Jesús, a tu palabra y también la confesó, Señor, pero se aferró a tu palabra, Señor, y luchó por cumplirla cuando peleó por Hebrón, Señor, ochenta y cinco años, cuarenta y cinco años después, y tenía las mismas fuerzas que como cuando tenía cuarenta. Señor, fortalécenos, danos la fuerza, y tu palabra dice que el gozo es nuestra fortaleza. Señor, danos el gozo de tu palabra, el gozo de nuestra salvación, Señor, bendícenos con tu gozo para que tengamos fuerzas para seguir caminando y llegar a la tierra prometida, Señor. Danos la naturaleza de Eleazar, Señor Jesús, que estuvo a cargo de todo el tabernáculo, que nosotros también estemos a cargo de todo el tabernáculo, creciendo espiritualmente, y danos la capacidad de cumplir con tu voluntad, Señor, que cumplamos, Señor, para que tú estés agradado y contento con nosotros, no para que nos vaya bien, Señor, porque sería un motivo incorrecto, sería un motivo egoísta, Señor, para que tú estés contento, y agradado con nosotros. Bendito seas por siempre, Jesús, y danos la naturaleza de fines, Señor, que se llenó de celo. Señor, convierte nuestro enojo en amor profundo por ti, convierte nuestro enojo en celo por ti, Señor, que así como somos de enojados e iracundos en la carne, que podamos tener ese celo y amor, y estemos dispuestos a pagar el precio, Señor Jesús, que tengamos ese celo que elijamos por ti, en medio de esta generación perversa, en medio de esta generación adúltera, que podamos elegir por ti en medio de las tinieblas, Señor, y que no nos avergoncemos de decir que somos hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos y danos esa fuerza, Señor Jesús, y ese celo para elegir por ti siempre, Padre, y ayúdanos a luchar contra Marían, Señor, ayúdanos a pelear contra las discordias y los pleitos, Señor Jesús, que están en nuestro corazón, y danos la victoria. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, santificado sea tu nombre, Señor, orabasaya, shibribikaya, shibribikaya, orabakoya, shibribisaya, shibribikaya, bendito Jesús, bendito Jesús, orabasaya, orabasaya, danos Jesús esas naturalezas que tenían tu siervo, Señor, danos esos nombres, Señor, te los suplicamos, Jesús, 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 y en ti confiamos, en ti ponemos toda nuestra confianza, creemos lo que dice tu palabra, y la confesamos, Señor, bendito seas por siempre, Jesús, gracias por todo este tiempo que nos has permitido reunirnos alrededor de la tecnología y estudiar tu palabra, Señor, gracias Jesús por este tema, danos la victoria, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.